¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que ilumió tu ser Tu risa como manantial Tengo mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor de la impaciencia De tanto esperar Tu llegada no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor de la impaciencia De tanto esperar Tu llegada no sé No sé decirle cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, pero de ti me enamoré. Me enamoré.